La Tercera Ley de Isaac Newton Buenos días, mi nombre es Natia Cruz, soy del curso quinto E y hoy les voy a hablar sobre la Tercera Ley de Isaac Newton. Ahora les voy a dar una pequeña introducción de la historia de Isaac Newton para saber quién fue. Isaac Newton nació un 25 de diciembre de 1642. Él fue un científico teólogo, físico, inglés, alquimista y matemático que nos ha dado grandes aportaciones para el mundo de la ciencia como la Ley de la Gravitación Universal, entre otras. Las llamadas tres leyes de Isaac Newton están ligadas a sus experiencias. Él se aportó de varios científicos famosos como Tales de Mileto que él investigó la Tierra como debería ser, con cálculos matemáticos y no con relatos míticos o fantásticos. También se aportó de Galileo Galilei, un científico que observó el movimiento de los astros y también observó cualquier objeto en la Tierra. También observó que la caída de los objetos no depende de su peso. También se aportó de un científico llamado Johannes Kepler que él, con un cálculo matemático muy preciso, descubrió la órbita de los planetas y también de los astros y descubrió por qué la Tierra gira alrededor del Sol y por qué no al revés. El gran mérito de Isaac Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y gracias a sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke fue formular leyes para explicar el movimiento de los astros y también del movimiento de cualquier objeto en la Tierra y también se aprovecharon para saber la mecánica de las máquinas. Un día, Robert Hooke le dijo a Isaac Newton que usara sus conocimientos matemáticos para saber la órbita de los astros, como por ejemplo de la Luna. Isaac Newton contaba como un día sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado y vio la caída de una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no va para arriba o de lado? No, quizás esa fuerza que jala la manzana es la fuerza que mantiene a la Luna en su órbita y así se creó la ley de la gravitación universal. Y un dato importantísimo que tienen que saber las personas que van a entrar en el mundo de la física es que si no te sabes las primeras dos leyes de Newton no te vas a poder aprender la tercera ley de Newton porque algunos conceptos de las primeras dos leyes son necesarias para saberte la tercera. Ahora sí, vamos a explicar las leyes. La primera ley de Isaac Newton o ley de la inercia. La ley de la inercia trata de que si un objeto, ya sea que esté en estado de reposo sin moverse o en estado de movimiento, puede cambiar su estado o cambiar de dirección. Por ejemplo, si yo empujo la pelota y luego la suelto, la pelota va a seguir rodando a menos de que mi amigo la pare o la patee. Si la para, se quedará en la pelota. Está en estado de reposo. Cambiamos su estado. Y ahora si mi amigo la patea, cambiará de dirección. La cambiamos de dirección. Ahora vamos con la segunda ley o ley fundamental de la dinámica. La segunda ley o ley fundamental de la dinámica se trata de que cuando un objeto está en tal movimiento, se puede cambiar su velocidad cuando hacemos algún tipo de fuerza. Y un ejemplo sería un globo aerostático. Estamos en un globo aerostático y vemos unos edificios que están cerca de nosotros. Queremos subir para no chocarnos. Para hacerlo tenemos que quitar peso del globo y así el globo va a subir a la misma velocidad que subimos, que bajábamos. Ahora vamos con lo que nos compete. La tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. El principio de acción y reacción se trata de que si un punto A le da una fuerza a un punto B, el punto B le regresará la fuerza con la misma magnitud, o sea, la misma fuerza, la misma dirección, pero en sentido contrario. O sea, un ejemplo sería que yo golpeo la pared, la pared me golpea a mí y por eso hace que me duela la mano. Otro ejemplo sería empujar algo pesado. Lo empujas y ese objeto también te empuja a ti, haciendo que sea difícil moverlo. Voy a explicar el ejemplo que les dije del sorbete y el globo. Para ver, los materiales que necesitamos para hacer el experimento son un globo grande, hilo nylon, no importa hasta que el ojito llegue, un sorbete y cinta de scotch o cinta de papel. Ahora lo que tenemos que hacer es pegar el globo aquí y hacerle presión abajo para que se pegue bien. Y ya. Ahora lo soltamos. Ahora, la acción que hace es poner el globo y la reacción es que el globo impulse al sorbete hacia su dirección. Gracias.